Música Bueno, pues muy buenas a todos No se, en este vlog Bueno chavales Hoy estamos en el escape de bola de oro por fin En el vlog número 3 Vale Por aquí que no se me ve Y bueno, vamos A esperar Estoy esperando aquí a que venga Pues Los scooters Y vamos a echar un dica Bueno, con una mañana Y bueno Nos vemos ahora En un segundillo Cuanto lleguen Empezamos a grabar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, la verdad es que no he perdido ningún diente. ¿Qué? La verdad es que no he perdido ningún diente. Por eso me siento bien orgulloso. Pero bueno, una pequeña lesión aquí en el costado y en la barbilla. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Bueno, vamos a seguir grabando en el skatepark. Esto es acojonante. ¿Dónde vas? ¡Sigue grabando! ¡No paras! ¡No paras! ¡No paras! ¡No paras! ¡No paras! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video